¿Os habéis imaginado alguna vez cómo sería encontrarse a Leo Messi en persona? ¿Y cómo sería encontrárselo dos veces, por ejemplo? ¿Y tres? ¡Ostras! Hasta pensadme lo encontré cuatro veces me encontré a Leo Messi. ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Como veis, hoy cambiamos un poco la temática de Liverpool y Premier League. Después de todo el tema de Twitch que os expliqué y tal y cual, hoy estoy aquí para hablar de un tema un poco más off topic, ¿no? Se llama. Para hablar un poco de cómo conocí, que conocí sería tirarme un triple. De cómo me encontré a Messi no una vez, ni dos. Iba a decir, si no tres, pero es que estaba empezando el vídeo y me acordé que me lo encontré una cuarta vez también a Leo Messi. O sea, me he encontrado a Messi cuatro veces. O sea, puñetera suerte. De hecho, dos de las cuales sí que pude hacerme fotos con él privado, digamos, sin gente alrededor. La idea es explicaros cómo coincidí con Leo Messi cuatro veces. Yo creo que también es, bueno, es una anécdota que se puede contar y creo que es bastante interesante porque pasó en un lapso de tiempo al principio bastante pequeño. Pero bueno, voy a explicaroslo y vamos allá. La primera vez fue el 23 de febrero de 2009. O sea, hace ya más de 10 años, hace 11 años ya prácticamente de eso. Y fue en carnaval. O sea, no me lo encontré de fiesta ni nada. De hecho, esa temporada era la 2008-2009, la temporada en la que Messi empezaba a explotar. Ya había debutado. Pero era la primera temporada de Guardiola porque si era febrero de 2009 significa que esa temporada empezó en 2018-2008 y terminó en 2009. Por lo tanto, era la primera temporada de Leo Messi. No era un ídolo de masas como es ahora, ni mucho menos. De hecho, era la primera temporada en la que cogía el 10. Era después de que se fuera Ronaldinho, bueno, etc. Era un Barça que empezaba a maravillar el mundo, pero bueno, todavía no era la estrella que es ahora mismo. Y me lo encontré en un carnaval, precisamente el carnaval de Sitges. Me lo encontré en el paseo, en el paseo de Sitges. Y me lo encontré con... Iba por entonces, iba con su madre. No sé si iba también su padre, quizás sí. Pero iba su madre y Antonella, su mujer de ahora, que ya era en pareja desde entonces. Pues nos lo encontramos, obviamente. En ese momento no conocías tanto su familia como lo conoces ahora, porque ya se conoce todo de Leo Messi. Pero nos lo encontramos, me acuerdo que éramos unos cuantos, que estábamos viendo la Rúa de Carnaval, la Rúa de los Niños Pequeños. Estábamos ahí y decíamos... Hostia, ¿no es al Messi ese? ¿No es al Mese Ket? Estábamos flipando de... Ostras, es como si ahora igual nos encontráramos a Ansu Fati, quizás, ¿no? Como si nos encontráramos quizás a Ricky Puig. Un jugador que es muy bueno, que es el crack, que empieza a despuntar. Igual era más que entonces, era más que igual Ansu Fati de ahora. Igual podría ser... Bueno, como si te encontraras quizás a Mbappé, más o menos. Pero salvando las distancias, ¿eh? Pero, ostras, claro, era el 10 del Barça. Y me acuerdo que nos fuimos a hacer una foto con él, nos recibimos todos juntos. Pero yo le dije a mi amigo que llevaba la cámara, digo... No, no. Tú a mí, hazme las olas. Que yo esto lo tengo que guardar para el recuerdo. Y así, ya lo veis. Esa foto ahora misma, esas fotos ahora mismo, son oro. Después ya no me acuerdo nada más de lo que hicimos ni nada. De hecho, creo que nos quedamos al lado un poco mirando también, como pasmados. Porque era... Bueno, estábamos viendo un jugador del Barça. Que era, bueno, donde vivo yo es... Ciertamente es habitual, pero no de esta manera. Y no encontrarse a Leo Messi. Y más, si al año siguiente me lo vuelvo a encontrar. Y es que prácticamente un año después, el 7 de febrero de 2010, me lo volví a encontrar esta vez cuando estaba comiendo en un restaurante, cerca de un restaurante de un amigo mío. Que me acuerdo que yo recibí una llamada. Yo estaba en casa. Y recibí una llamada a eso de las 2-3 de la tarde. Y me dicen... Escolta, que está el Messi aquí, ¿eh? Está el Messi aquí en Sitges. Y yo, ¿cómo? Y claro, ya era la temporada siguiente. Messi ya había maravillado al mundo con ese gol en Roma de cabeza ante Ferdinand y Van der Sar. Era la temporada 2009-2010. La temporada en la que le mete 4 al Arsenal. La temporada en la que eliminan al Barça ante el Inter, el día de los aspersores. Pero bueno, Messi ya era una estrella mundial. De hecho, ya había ganado el Balón de Oro y todo. Y cuando escuché la llamada, pues me fui rápido a donde estaba el restaurante. Y estaba ahí con su familia. Estaba también con Gaby Milito. Y también había más familia. No sé, estaba su madre también, su pareja. Y había más gente que no reconocí. Pero me acuerdo que en ese momento yo estaba, era un restaurante al aire libre. Claro, entonces como digo, Messi ya era un crack mundial, pero no era conocido como hasta ahora también. Y no había ni redes sociales, ni nada. Así que la gente igual era un poco más tranquila en ese aspecto. Sí que creo que había Facebook, pero no es como ahora Twitter e Instagram. Y me acuerdo que fui ahí al restaurante. El restaurante de mi amigo estaba en una esquina. Y el restaurante de donde estaba Leo estaba enfrente, justo en un restaurante que hacía esquina también. Entonces yo estaba en la barandilla de delante, porque daba al mar. Estaba en la primera línea de playa. Y me acuerdo que estaba comiendo y obviamente no fui a molestarle cuando estaba comiendo. Entonces me esperé en la barandilla durante prácticamente hora, hora y media o dos horas. Hasta que acabara de comer. Y yo me acuerdo que bajé con la cámara, con una cámara buena. Y estaba ahí esperando. Era en febrero, hacía frío. Tampoco hacía mucho frío, pero era febrero y hacía fresquito. Y me esperé, me esperé a que terminara. Y cuando ya vi que estaba, no sé si pidiendo el café o algo. Fui ahí y le pedí una foto. Y me acuerdo que eso, no sé si es que voy a tirar un triple. Si me lo imaginé yo, si he bebido engañado toda mi vida. Pero yo me acuerdo que cuando fui, claro, había pasado un año, ni eso. Y me acuerdo que fui, le pedí una foto y creo que me dijo algo muy parecido a, ostras, ¿eres tú otra vez? O eres tú el de año pasado. O a ti te conozco. No quiero decir que me dijera eso exactamente ni nada. Pero me acuerdo que me dijo algo. Pero claro, estaba yo tan nervioso que casi me cago encima. Estaba tan nervioso que no me acuerdo que me dijo exactamente. Pero yo estoy seguro que algo de esto me dijo. Como si se acordara, ¿sabes? De mí. Que igual no, que igual es mentira, que igual estoy loco. Ella es una paranoia y he vivido engañado toda mi vida. Pero yo me acuerdo que me dijo algo y que se refirió a mí. No sé si me dijo igual, vale, ven aquí. O yo qué sé. Pero yo siempre he pensado que me dijo algo. Porque me quedé sorprendido. Si no, ¿de qué cojones me voy a pensar yo que me dice algo a mí Leo Messi? Pero yo siempre he pensado que me había dicho algo. Y creo que esa es la vez más especial de la que me encontré a Messi. Porque no había gente alrededor. Estaba tranquilo. Puedo hacer un par de fotos con él. Y fue bastante especial. Y sobre todo por esto. Por esta anécdota de que creo que me dijo algo. No sé si igual se acordó de mi cara. Porque, bueno. A ver, cuando era más pequeño, hace 10 años. Me decían siempre que me aparecía Leo. Por los ojos, por el pelo o algo. Aquí siempre me han dicho que éramos iguales. A ver, tampoco somos dos gotas de agua. Pero yo qué sé. Igual se quedó con mi cara. O yo qué sé. Igual es mentira lo que estoy diciendo. Pero yo, dentro de mí, siempre he pensado que Messi me había hecho algo. Y creo que esta es una buena anécdota. La tercera ocasión fue un poco ya más caótica. De hecho, no pasó ni un año. Fue febrero, marzo, abril. Fue dos meses después. Fue en abril. Precisamente el 11 de abril de 2010. Cuando me encontré a Leo Messi. Y en este caso también, no solo a Leo Messi. Me encontré a Gaby Milito. Que otra vez iba con él. Y también, en ese día, me encontré a Laka... ¿Jaka? Me encontré a Jaka Lakovic. Que era jugador del Barça entonces. Jugador de baloncesto. Que con él sí que me pude hacer una foto. Pero decir verdad. A mí el básquet ni me va ni me viene. Pero bueno, sabía que era el jugador del Barça que llevaba el 10 entonces. Así que me fui a hacer una foto. No estaban juntos, comiendo ni nada. Él estaba en otra mesa. Pero me acuerdo que en una mesa estaba Gaby Milito con... Creo que esta vez sí que estaban los padres. Messi, las parejas y tal, creo. Y en otra mesa sí que estaba Jaka Lakovic. Y sí que me pude hacer una foto con él. Me la hice más que nada porque estaba ahí. Pero vamos. Y lo que sí que fue un poco caótico. Porque, claro, esta vez no solo me enteré yo. Se enteró más gente. Y claro, en abril ya hay más turismo. Ya hay más gente por la calle. Ya no es febrero que estás en casa. Había más gente. Y claro, en el mismo restaurante fue... Se formó una muchedumbre de gente. Un... Impresionante. Un montón de gente ahí. Y fue muy heavy porque... Yo estaba... Fui con una amiga también. A mi amiga le firmó el casco Leo Messi. Es la única cosa que pudimos hacer. Porque, claro, había tanta gente que al final pusieron seguridad. Y tuvieron que salir por la puerta de atrás. Porque estaba así de gente. Vino un coche por la puerta de atrás. Salieron por ahí. De hecho, tengo fotos de esto. Pero, bueno, a mi amiga le firmó un autógrafo. Yo le hice una foto. Y, bueno, fue una experiencia también. Bueno, me encontré a Leo Messi. No solo yo. Fue más gente. Pero, bueno, fue una experiencia divertida también. Porque había mucha gente ahí. Y fue curioso encontrármelo poco tiempo después. Así que esta tercera ocasión fue... No fue tan cercana. Pero, bueno, también puedo decir que ahí me encontré a Leo Messi. Y la cuarta, que esta no la había pensado. Porque cuando digo que me encontré a Leo Messi no me viene esta imagen a la cabeza. Pero fue una imagen también que, bueno, estuve cerca de él. No me lo encontré también como la primera vez y la segunda. Ni tampoco fue cerca de mi casa. La cuarta vez que me encontré a Leo Messi fue el 7 de noviembre de 2016. En un acto de patrocinio del Barça de una marca de coches. Que no voy a decir porque no me van a pagar. Me acuerdo que hice un vídeo entonces en un canal que tenía. Pero me encontré a Leo Messi en un acto de estos del Barça. Al cual fui invitado por un sorteo. Que no tengo ni idea de cómo pasó. Un día recibí un correo de no sé qué marca. Puse mis datos y al cabo de un tiempo recibí otro correo. Diciéndome, o una llamada creo que fue. Diciendo que, bueno, que tal día que estaba invitado al acto este. Que iba a estar con los jugadores del Barça. Con canapés, con no sé qué. Que, bueno, que al final esto de canapés, bueno, sí y no. Y, bueno, yo fui. Yo para entonces estaba estudiando un curso de radio. Un curso de locución de Radio Phonics que se llama aquí en Cataluña. Y me acuerdo que fui al acto este antes de ir al curso. Porque me acuerdo que me dieron después un balón, creo. Y me lo llevé a clase. Porque iba por las tardes. La cosa es que cuando recibí la llamada esta, pues fui. Y fui con una cámara, con una handycam, una cámara de vídeo bastante... Bueno, digamos que justita. Y fue como el primer videoblog que grabé. Fue un poco... Bueno, me da un poco de vergüenza grabar así. Porque estaba empezando esto de YouTube ya. Bueno, de hecho, empezando ya estaba. Pero, bueno, no tenía mucha idea de hacer cosas de estas. Bueno, sí que tenía idea, pero me daba vergüenza. No sabía si esto igual en YouTube se veía. Y entonces lo grabé. Grabé... Y entonces yo lo que tenía que hacer ahí era estar ahí, en una esquina. Viendo como los jugadores se hacían como unas fotos con los coches. Como estaban sentados ahí, con las chaquetas, con la marca del coche. Bueno, un acto de patrocinio del Barça de coches. Lo típico. Pasa que en esa vez, pues fue con público. Con cierto público, porque eran como... Fue como un sorteo a la gente que lo tocó, pues fue. Y éramos 3-4 personas, no más. Había medios de comunicación. Y pues 3-4-5 personas como de público. Y entonces yo lo que pude hacer es grabar a los jugadores del Barça pasando por delante de mí. Piqué, estaba Neymar entonces. Mascherano fue el año... Bueno, creo que fue esa temporada. La temporada de la remontada, pero fue en noviembre. Así que no... Todavía no había pasado la remontada del PSG. Pero me acuerdo que... Yo grabé los jugadores que estaban ahí. Me acuerdo que Messi estaba por entonces ceñido de rubio. Y hubo un momento en que teníamos los jugadores al lado. Que estaban así como picando cosas. Pero no nos podíamos acercar. Y yo intenté acercarme un momento. En plan, bueno, ya que estoy aquí. Y apareció el segurata y dice... Ey, 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 ey. Fuera. Aléjate, aléjate de aquí. Entonces me cagué con cara de tonto. Y digo, bueno, pues nada tú. Pues menos mal que he grabado algo de los jugadores mientras pasaban. Y después sí que pasamos a la sala. Una sala donde hacen ruedas de prensa especiales. Sala Ricard Machines, creo que era. Donde hacen ruedas de prensa como especiales. Y había pues ahí como canapés y tal. Y ya cuando entramos adentro... Está muy bien. Pero después creo que dentro ya no había jugadores. O sí que había jugadores, pero ahí no dejaban grabar. Claro, cuando tenías más acceso a los jugadores porque estaban más cerca de ti, no te dejaban grabar porque era un acto como un poco privado. Pero bueno. Y así fue. La cuarta vez fue un poco meh. Creo que fue divertido. Sobre todo estas cuatro veces que coincidí con Leo Messi, me quedaría con la segunda, obviamente, que fue igual la más especial, la más icónica, digamos, de estas cuatro. Pero bueno, me hacía gracia contar esto porque, bueno, no todo el mundo, o no todos los días, mejor dicho, te encuentras a Leo Messi. Ahora igual es más accesible. En el sentido de que, bueno, ahora todo el mundo va con un móvil en la mano, con un smartphone. Por entonces no había eso, o no era, la cultura no era la de llevar un smartphone encima. La primera me la hicieron con una cámara que llevaba un amigo mío porque le gustaba la fotografía. La segunda vez la traje yo porque ya la tenía. La tercera, como ya sabía lo que había, pues también la traje. Y en esta última yo iba con una Handicam. En ningún momento se me pasó por la cabeza sacar el móvil para hacer fotos o algo. En 2016 igual ya era un poco más común, pero no era como ahora, que enseguida tienes un iPhone que hace fotos excelentes, ni mucho menos. Pues esto es las cuatro veces que me encontré a Leo Messi, me hacía gracia explicaroslo. No sé si alguna vez vosotros os habéis encontrado a Messi o algún jugador, pues me gustaría que me lo contarais en comentarios. ¿A quién os encontrasteis? ¿Y cuándo? ¿O cómo? O si no, pues, ¿qué haríais vosotros si os encontrárais a Leo Messi? Si os encontrárais a vuestro ídolo, ¿qué le diríais? Así que nada más, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, que os hayáis reído, que os hayáis divertido escuchando las anécdotas. Like para si os ha gustado el vídeo, suscribíos para más y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Tchau.